Hemos venido desde la ciudad de Ciuna hasta aquí al río Guanis al río Guanis para hacer el lanzamiento oficial del plan verano que bonito pero vean el río, tremendo, hermoso, elegante vamos a darles imágenes vamos pasando un carro ahorita para rentar un bote mira cuánto vale rentar un bote aquí para un paseo allá, ya para allá no baja que? difícil pero por el río de Ulis, el de Guanis, el del hormiguero no mira que hay gente bañando, vienen a lavar tempranito bonito no? allá al otro lado también, está rica el agua para bañar hasta que se ponen chirisitas, miren brutal que bonito hermano, van a venir a bañar bueno, falta limpiarse por aquí para este plan verano todo abril, parece que no va a haber que tal la semana santa? me imagino que la gente lo hizo empezar el comité a limpiar para organizar eso creo que venden los espacios, por tramos, verá? para que paguen al al grupo de organiza, organizativo y venimos aquí, hasta aquí nosotros son doce kilómetros, verá? de si una aquí doce kilómetros, tremendo aquí hace justamente ahí donde está el grupo de mujeres bañando, lavando ropa y bañando hacia arriba, unos cien metros arriba ahí está el el de, como se llama ahí desemboca el río de 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 Ulí Ulí, el que viene desde desde el cerro Guacamuca de Ziquilta nuestra comunidad indígena Mayanga Sauna y Vas y al lago izquierdo entonces sale el río cae el río que viene por el consuelo agua sucia el tordo el hormiguero cuál es la otra comunidad ahí? Santa Rosa y viene a dar aquí a Guaní y después sigue su curso el río pasa por Tadasna, brother y sigue para adelante a caer al Prinzapolca sí, tremendo bueno, a disfrutar de este plan verano te voy a regalar imágenes aquí donde está el proceso de arreglo hombre está la gente arreglando para el plan verano mira ahí está bueno, a disfrutar la Semana Santa arranca el 8 con el sábado de de Gloria tremenda vista tengo que hacer esta foto mamá con el sábado de la Sábado la Sábado de la Sábado la Sábado